La verdad que estamos muy ilusionadas que empiece ya por este nuevo torneo que la verdad que es un gran avance para el basque femenino a nivel argentino así que con muchas ganas de empezar. Bueno, con dos jugadoras del exterior que van a potenciar el equipo. Sí, la verdad que estamos muy contentas porque le dan calidad tanto a los entrenamientos como creo que al juego, así que sobre todo para el club es algo muy nuevo nunca vinieron extranjeras al club así que están muy contentos, muy ilusionados también así que eso todo suma para que el equipo quiera dar lo mejor de cada uno. ¿Cómo se adaptaron al grupo? Bueno, hay algunas que están hace muy pocos días pero de cualquier modo ya conocen el club, la ciudad. Sí, digamos Lady que llegó ayer a las 2 de la tarde. Bueno, Marina ya lleva casi una semana. La verdad que por suerte se dio como todo muy bien porque el grupo es muy abierto en ese sentido así que las pudieron, digamos, agrupar y de alguna manera hacer parte de todo esto así que ellas muy contentas, demuestran siempre el agradecimiento a la institución, al grupo así que todo muy bien. Y vos con experiencia en el exterior. Sí, la verdad que con un roce bastante importante que dio la competencia a nivel de la Liga Española muy contenta porque creo que también, bien o mal, la experiencia esa siempre queda así que con muchas ganas también de poder aportar lo que uno, la experiencia, la poca experiencia que tenía afuera para el grupo y que todo sume.